Guillermo Menacho, de 63 años, es el empresario que el pasado viernes junto a su hija fueron atracados por los dos delincuentes, quienes le hicieron seguimiento desde una entidad bancaria. El empresario relata el momento. Pasó de que nosotros recogimos ese dinero del banco y nos fuimos a la oficina y cuando mi hija se bajó de la camioneta la asaltaron. Y de ahí yo los perseguí a los ladrones hasta que los pude, los alcancé y los tumbé de la moto, los choqué y los tumbé. Eso fue todo lo que pasó. Después uno de ellos me disparó a mí y subieron en un taxi. Eso es lo que sucedió. ¿Cómo llegaron ellos? ¿Qué dijeron ellos? ¿Y cuando llegan ellos qué le dijeron? No, yo no los escuchaba hablar ni nada. Sucede que yo los golpeé fuertes y pensé que se habían quedado debajo de la camioneta. Y no quise dar retro para no herirlos más, pues, ¿no? Ya estaba martirando el arma y me comenzó a...